La gente del cabronal Son gente que comentó La gente del cabronal Son gente que comentó Se comen al cabo de vela Y saben de que murió Se comen al cabo de vela Y saben de que murió Se muere y se muere Dale la vela Se muere y se muere Dale la vela Allá abajo de la cama está El que mató al cabo de vela Abajo de la cama está El que mató al cabo de vela La gente del cabronal Se comen hasta los santos La gente del cabronal Se comen hasta los santos Se comen al cabo de vela No es que jalaba tanto Se comen al cabo de vela No es que jalaba tanto Se muere y se muere Dale la vela Se muere y se muere Dale la vela Allá abajo de la cama está El que mató al cabo de vela Abajo de la cama está El que mató al cabo de vela El que mató al cabo de vela El que mató al cabo de vela Cintura Allá abajo de la cama está Ahí se rande a bucho ¡Vamos! 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 Hoy voy a beber y sé que voy a enloquecer, yeah Y te llamaré después pa' serte mi mujer, yeah Hoy voy a beber y sé que voy a enloquecer, yeah I'm gonna get crazy Y te llamaré después pa' serte mi mujer, yeah Buenas tardes Ay, Rosita, Rosita Sí, 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 está bien Que tú eres que más te buscan, ja, 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 eh Sí, está bien Que tú compras pilas jugas, sí, está bien Que tú llevas la madura Sí, está bien Sí, está bien, pastor Wicky Tati Bueno, yo allí Y llegó la figura Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Escúchame bandida Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez ¡Saludos! ¡Buenas tardes! 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 La Irmán, carajo Los aplausos latinos